Alejandra, ¿se tenía que traer regalo para la inauguración del patio? ¿Tú le trajiste regalo? Mi presencia Bueno, también tu presencia, ¿verdad? Todos trajimos nuestra presencia No, Heather sí le trajo un postre, ¿sabe qué? ¿Cómo es su nombre, Heather? Heather, Carla ¿Tú le trajiste algo? No, sí le traje pastel Le traje un pastel Le trajeron huevos de rancho también ¿Tú qué le trajiste? Ayer fue la inauguración del patio de Alejandra y todos llevaron regalos Y Alejandra nos criticó a mí y a Carla por no llevar nada Yo que iba a saber que por ignorar un patio tenías que llevar regalo Le hablé a Alejandra en la mañana y le dije Oye hermanita, ¿qué quieres que te compre? Dijo, no, evítate la molestia, no me compres nada Porque probablemente no me va a gustar Mejor vamos juntas a la tienda Entonces acompáñenme a ir a la casa de Alejandra Pedernos a la tienda a comprar su regalo De ahí tenemos que lavar todo su patio Y pues vamos a ver qué es lo que ella escoge que yo no puedo escoger Guau, tú sí te peinaste Me gusta, te ves como una doñita Que sabe lo que quiere Alejandra, ¿sí sabes que cuando alguien te da un complemento No te digas algo negativo? Sí, gracias Yo lo que quiero saber es qué vamos a comprar Que no pueda comprar yo sola Pues mira, ahorita no tengo un pedicure Entonces tal vez eso puede ser un regalo Alejandra, regalo, vámonos Ay no Alejandra, tienes un límite de 50 dólares Entonces me lo ajusté 500 no Ay no, qué alucinada Ay mira, mira Bye, vete Emiliano Vamos a buscarle una maceta a tu tía Está muy bonito Este sí te lo podría comprar, mira Pero puse una buena visita Ay qué bonito Se me hace muy cute para tenerla afuera Tiene su destapacocas y todo Para poner aguas, porque no todo Sí, ese está muy bonito Alejandra Alejandra, le podemos comprar una planta falsa No te ocurras, ni se te ocurra ¿Qué tiene Alejandra? Esas son duraderas No ocupan tanta agua La verdad yo ya me siento como que muy hipócrita Comprando plantas falsas Tienen que ser real La silla Que cuesta 300 Yo quiero la hielera Y Alejandra también No te exageres, mija Pues es que para el agua que voy a meter ahí Miriam con un hielo Pues no, las aguas locas, mija Pero me encanta el rojo El rojo le queda con el negro Y el color madera Sí ¿Tú qué crees? La podemos regresar si no te gusta Está bien, está bien Alejandra, es que no te ves muy convencida Pues es que no estoy convencida Pero en realidad Entonces no quiero llevármela Se mira bonita Alejandra Sí me gusta Luego cuando voy a ir a poner mis plantas Que tengo mi caguama No la llevamos, mire ya Gracias Ay, me encanta esta compra Alejandra, ¿es que es neta? ¿Qué? La gente por eso te critica Porque no eres humilde, Alejandra Mire, estoy feliz No, es que si quieres no nos la llevamos Estoy feliz Y luego tienes recibo Busca otra maceta si quieres A la última sí escogió la hielera Pero dijo que la va a poner llena de plantas Yo la verdad no estoy convencida que se la lleve Porque siento que yo la obligué No, no, ya me gustó, ya me gustó la hielera Si no le gusta me la llevo para mi casa No te la vas a llevar Es algo exótico que digo Súper exótico, Alejandra ¿Quién tiene una hielera así? Nadie Nadie ¿Esto, Alejandra? Y de qué No me dijiste Es que iba a estar tan grosso Mireia, es nomás una barrita Que se va a dar con eso Aparte, Emiliano Ni siquiera ha habido ayer ¿Por qué están las así? Tenía otro niño Que sí le gustan los gises Mire, ¿saben qué? Mireia es mi día quejamos Quería esto fácil No, no se la vamos a dejar fácil La luz, por favor Claro Tengo cuatro luces Mira, mira la diferencia Ay, guau Mira, la semilera se emocionó Se ve bonito Ay, qué bonito Un de nada Un gracias ¿No estaría chido? Gracias Gracias Casi acabamos Solamente falta lavar el asador Volver a barrer Sacar la basura Alejandra Te juro que no pensé Que la manteca se derretía Y ya Listo, pan otra vez Para más azúcar Ahora sí Vamos a ver cómo queda Este es el antes Parece que Alejandra Comió con los pies Y tan bonitos que los tiene Y ahorita vamos a ver el después Yo creo que va a quedar muy bien, Alejandra Sí Quiero meterle esas manchas de aceite ¿Cuáles? ¿Esas? Estas Esos manchas del barniz ¿Crees que se quede? Ah, no Pero ahorita lo intentamos Está demasiado manchado Pero poco a poco Le vamos quitando las manchas Bien cerquita Si no, no funciona Alejandra No que me ibas a cuidar Mi cría Comiendo lentejas Debajo de un árbol Y vi este Ven Tengo horas Horas Limpiando esto Y véanla a ella Y Emiliano Mira, estoy cuidando mi salud Siento que me la rimpé Me quedó muy limpio El que no quedó nada limpio Es Emiliano Déjenle sentar